Que rico mi amor, gracias mi amor Ya me voy amor, antes de que venga tu mamá Que te vaya bien mi amor Como que alguien tiene que lavar los trastes Bey, ¿por qué? Eso te toca a vos Ah, si no los lavas, ¿le voy a enseñar esta foto a mi mamá? Está bien, yo lo voy a hacer, pero no le enseñé la foto a mi mamá Ay, terminé Sí, pero aún no has terminado, te falta el baño Bey, ¿por qué? Eso sí te toca a vos Ah, ¿o querés que le enseñe esta foto a mi mamá? Está bien, lo voy a hacer, pero borra esa foto Claro, yo con gusto la elimino Ay, terminé Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto Pero si te dije que borrara la foto Sí borré las fotos ¿O acaso querés que mi mamá se dé cuenta de las fotos que subís al OnlyFans? Ay, está bien, ahorita lo hago